Buenos días, pistoleros y pistoleras. Bienvenidos al vídeo diario número 11 de 32. Hoy es jueves. He quedado con la suscriptora que me hizo el dibujo, porque concretamente es la ganadora de la gorra que está aquí, de esta gorra. Así que se la tengo que dar antes de ir a clase. Voy a andar pillado porque tengo que imprimir el trabajo que voy a terminar ahora. Y va a ser un poquito caótica ese momento de la tarde. El resto del día me tengo que pasar aquí, delante del ordenador, escribiendo cosas sobre estos personajes que me visteis ayer escribiendo sobre ellos, para terminar la escaleta del largo que la tengo que entregar hoy, para que el lunes me la puedan entregar corregida y pueda avanzar un poquito. Así que realmente creo que lo único que voy a grabar va a ser este vídeo. Voy a intentar hacer un plano secuencia enseñándoos un poquito algunas cosas de la casa. Pues no sé, como por ejemplo, ¿las gorras de tou son lo que aquí llama la atención? No, es el plumero este que está colgado junto al paraguas. Pero el plumero es lo que realmente es un poquito extraño aquí. No sé, es una gilipollez, pero bueno, yo creo que en el futuro, cuando yo vea este vídeo, me hará gracia mirar las cosas que hay por la casa. Pues no sé, como por ejemplo, esto aquí. ¿Qué hace esto aquí? ¿Quién sabe? Y esto que es una papelera, ¿no? Es un ordenador, es un ordenador de toux. ¿Cómo lo sé? Ahí arriba tiene la pantalla y este es el ordenador. Entonces, pues es bastante absurdo todo, que como nos hemos ido superponiendo aquí cosas... Yo antes tenía una botella de bosca y ahora hay pues como 20.000 de azul, una de tequila, hay 20.000 de llave. Esto va en aumento. El volumen de alcohol en el salón va aumentando también. Bueno, hay otra cosa bastante importante que la verdad que me la regaló Dios de y dijo que se iba a quedar aquí para la casa y luego iba a ser para mí, que es esta máscara de Darth Vader, lo cual le agradezco un montón porque está realmente guapa, así que la tengo aquí puesta. Y luego, pues cuando la necesito para algún vídeo, me la pongo y ya está. Aquí están los otros dos dibujos, que es el de Dios de... y este es el de toux. Después, cuando acabe este vídeo, tiraré los dados porque ayer dije que lo iba a hacer y no lo hice, así que bueno, hoy lo haré realmente y a ver qué sale intentaré inventar algo, aunque no lo voy a hacer porque tengo que pasar mucho tiempo. Bueno, aquí están los nombres y vamos a seguir a la siguiente habitación para hacer este estúpido plano secuencia. Bueno, esta es mi habitación, la cual está pues esta parte muy ordenada, el resto pues no. Bueno, una de las cosas importantes que quería contarte aquí es que la maleta no está deshecha porque realmente me voy en cuatro... No, pero bueno, me voy dentro de una semana a Donosti otra vez a pasar el puente porque el jueves es fiesta, entonces pasaría allí jueves, viernes, sábado, domingo y me volveré el lunes por la mañana y la semana siguiente es Semana Santa, así que ¿para qué voy a deshacer la maleta si realmente me voy a ir enseguida y si no uso las cosas que están ahí me puede servir lo que está hecho? Es economía de tiempo que la verdad es que no me sobra. Bueno, aquí tengo estos dos armarios, aquí podría poner algo de decoración, pero es que no es mi casa, solo me voy a quedar un año, entonces me da pereza decorar todo para que luego me dé pena tener que quitarlo. Ahí hay una cama hinchable para cuando viene gente de visita, que lo veréis en estos 32 vídeos porque pilla unos días de Semana Santa y van a venir un par de personas de visita. Aquí está el armario con la ropa. ¿Que no tiene nada de misterioso esto? Pues no, pero bueno, este armario sí que lo tiene, así que para crear ese efecto tenía que... Primero este armario, la despensa en mi habitación, la despensa, Dios mío, bueno y la cámara, pero la despensa, la despensa está aquí en mi habitación, puta vida. Y bueno, cómo funciona esta lámpara también mola mucho, que es a través de... Mola mucho. Así que eso, aquí tengo... Que realmente vi la primera de gru pero me quedé un poco traspuesto, así que realmente eso es porque es un regalo, pero no la he visto mucho. Vale, este es el baño que realmente no tiene nada... Bueno, vamos a bajar la tapa porque la tapa siempre es... Y bueno, realmente en el baño no hay... Hay un par de cosas extrañas. Yo, así que entonces ya son tres. Y bueno, aquí este enchufe lleva a este radiador que sirve para que cuando te estás duchando pases un poquito menos de frío. Pero claro, tiene una lagunilla que con la luz apagada se apaga y no funciona. Es bastante absurdo porque hay días en los que no hace falta ducharse con la luz puesta porque hay una cortina que permite entrar a la luz y puedes ahorrar algo de luz. ¿Cuál es la segunda cosa curiosa? Bueno, antes de nada es ese champú que compré ayer, que yo no lo enseñé, que tampoco hacía falta. Lo sé, pero es que este vídeo es así, es un poco... Esto es la otra cosa extraña. ¿Por qué tengo soja de café? Es bastante... Bueno, a ver, hay papel de culo para matar a un oso. Usamos bastante papel de culo. Y bueno, eso, lo de la soja, pues es bastante curioso, cuanto menos. Realmente no hay nada, lo único raro que puede haber. Llegamos a la cocina, que en la cocina, si os soy sincero, no hay nada demasiado raro, la verdad. Encima del mueble del extractor. Sobre todo lo más curioso es este pedazo de bote de guindillas. ¿Cómo nos vamos a poner? Y bueno, en este bol de aquí tengo un montón de té, si de... ¿Qué hace mogollón que no tomo? Así que a lo mejor hoy me hago una. Este mensaje es para Diosdé. Diosdé, ¿cómo están las cosas? Por la mañana, ¿eh? Son las 10 de la mañana y mira cómo estás. Yo sí friego, pero coño. Luego las cosas, si se dejan para el día siguiente, se amontonan. Así que bueno, tengo aquí preparado para hacerme la comida de hoy. No la voy a hacer todavía. Lo tengo ahí preparado, que será una macedonia de verduras. Y ahí estará perfecto. Y poco más en la cocina, así que pasamos al último... Al último punto, que es la habitación de Toast. Y en la que Diosdé ha estado durmiendo estos últimos días. Lo sabréis por las gorras. La mierdecilla esta de Tufing en... Tufing, Tófing. En la tablet, así que... O en el iPad o en lo que sea. La cabezación, porque la verdad es que son bastante frioleros en comparación conmigo. Así que eso, aquí está la cama hecha un poco de una mierda. Antes estaba en el medio, ahora la han puesto totalmente contra la pared. Lo cual, la verdad es que no me parece mal del todo. En realidad, bien pensado. Y bueno, eso ha sido... De momento el vídeo de hoy. Luego grabaré cuando vuelva de clase y llegue Toast. Pero hasta entonces creo que me voy a quedar con este plano secuencia. En el que os he enseñado un poquito la casa. De manera... De manera muy simple. Pero bueno, yo creo que puede funcionar como parte de un vídeo. Luego a ver si lo completamos con unas palabras de Tau sobre su viaje a Amsterdam. Y algún copaso que nos tomemos aquí en casa. Si es que no está muy cansado, que es probable. Y bueno, podemos acabar el vídeo. Mientras me tomo un poquito de soja de café. Servimos. Ahí. Y bueno, cerramos esto. Lo metemos en el frigorífico. A ver si no, mejor así. Y bueno, vamos tirando a la sala. Para acabar el vídeo, tiraré los dados. Para que los veáis. Que ayer me quedé con ganas de haceroslo. Escarabajo. Carta. Puente. Extraterrestre. Avión. Paracaídas. Paracaidista. Hablar. Y oveja. Y con eso habría que crear una historia. Tan fácil como que el extraterrestre baja de... O sea, aborda el avión. Se tira en paracaídas. Cae en un puente. Y bueno, luego pues en cosas con animales. Que sería lo primero que vería en ese puente. Porque estaría en medio de algo muy desértico. Y solo podría contactar con animales. Y tal vez se pensaría que son los animales más inteligentes de la tierra. Los carabajos. Y las ovejas. Podría ser. De todos modos, yo ahora me voy a poner a escribir una historia bastante más normal. Que creo, de hecho, que es una comedia romántica. Que es mi largo de trabajo de fin de máster. Así que nos vemos más tarde. Hago aquí un giro espectacular. Y habrá una elipsis de aproximadamente, no sé... Son las 10, pues eso sí. 12 horas. 12 horas y pico. Así que eso. Hasta dentro de 12 horas. Bueno, ya he llegado a casa y realmente Toast todavía no ha llegado. Pero me han avisado los de Occidental Image. Más concretamente Oscar. Que os dejo por aquí el canal de cine para que sepáis de qué estoy hablando. Y me ha llamado para reunirnos por Skype. Y quieren grabar un vídeo sobre los estrenos de 2015. Así que estoy aquí preparado con mi ordenador. Listo para hacerlo. Son las 2 y 14. Acabo de terminar de grabar el podcast este con Occidental Image. Goose ha desaparecido un rato que se ha ido a su habitación. Pero luego ha decidido que como aquí tiene wifi, pues iba más rentable estar aquí. Ha venido. Y cuál es el paquete que has abierto. Es que tienes tanto. ¡Puta vida! Para que sortee cosas en mi canal. Mañana tengo ya pensado el sorteo. Mañana no, porque ya tenía pensado lo que iba a sortear. ¡Todo amo! ¡Congratulations! ¡Puta vida! Bueno, pues estamos aquí. Y un nuevo juego de la Wii U. Con los apuntes de clase. Realmente el vídeo de hoy está siendo un poquito flojete. La verdad, creo que lo máximo que he hecho ha sido el podcast este. Y ha sido por Skype, que no tenía ni puta gracia. Y luego ha llegado Toast. Pero ha llegado Toast y estaba haciendo el podcast este. Así que tampoco he podido hacer mucho. A ver si ahora le damos un poquito de dinamismo a esto. Grabamos unos planos daps de época. Yo qué sé. Para darle un poco de movimiento al vídeo. Bueno, ya va siendo hora de acostarse. Ni siquiera he terminado de editar vídeo. Ya terminaré mañana por la mañana. Tenemos un poco de Aquarius congelado aquí. Así que, a dormir. Trae aquí un superaburto.